Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a otro video. Soy Amparito. Por allá está María cocinando, ¿verdad María? Estoy cocinando. Mira, cuando cocino es un desorden. María hizo chomín. Chomín ese. Que rico se ve el chomín. Y las tortitas calientes. Está María, vean cómo lleva ya su embarazo. Ya se le nota mal la barriga, ¿verdad María? Ya. Ya, ya, ya. ¿Y para cuándo está la fecha del nacimiento del baby? En diciembre. ¿Por ahí no? No, a principios de noviembre. ¿Ah, de noviembre? O sea que va a cumplir años casi igual que la tía Jenny. En los Estados Unidos salió el 10, pero ya en el último se va a ver cuando uno se va a hacer de 8 meses o de 7. Ahí indica la fecha correcta. Pero vos quedaste más luego embarazada que tu cuñada, ¿verdad? Sí. Ah, ¿por qué? 15 días. 15 días, pero aún se debe más barriga. Lo que pasa es que como ella es primera vez y ya con eso se... Es una bendita, digo, ¿no? Sí, porque se le tiene más regalo. Como que vos ya tienes estirado tu estómago, ya por eso se... No, como ella es. Ajá. Como que ya por eso se ve grande, vamos. Está haciendo rápido. Ajá. Ya es el tercer bebé. Por ahí están también los otros niños. Ya van a tener tres aquí en la casa, carriendo. ¿Voy, María? Sí. Nada, nada, écheme, mamá. ¿Y qué opina la mamita Amparo del otro? ¿Nieto o nieta? Pues aquí estamos, esperamos los con los brazos abiertos. Así como esperamos los otros dos bebés que ya están... Ajá, a Douglas y a... Estamos esperándolo ahí con ansias de... Para que le digan, muy tan paro, vení. Muy tan paro, vení, le dicen. Así ellos me llaman que venga y... Ya saben, mandaron así, como... Audios por WhatsApp, bien. Pueden usar más ellos en WhatsApp que en mi mamá. Yo ni puedo usar todo eso. Ajá. Y ellos y no opinan. Vieron, fingen que acá... Llevaba dos semanas o una semana más que llovía. Y hasta hoy, pues... Hasta ayer también alumbró el sol, ¿va? Ya cambió porque dio su sol y ahora está con su solito. Vean cómo va la milpita de... De esta, la señala que va bonita. Ajá, va calidad. Bien, ayer que está poniendo acá a la milpita. Ya van a ver elote. Ahí está Douglas. Douglas. ¿Sí? Está jugando. ¿Qué? Ajá, van a ver elote para hacer elote loco, ¿va? Sí, así fue elote loco. ¿Cómo haría? Elote loco. Un día pasó una moto vendiendo elote loco. Ahí fue con mis antojas. ¿Comprate? O sea, le dije a correr. No sé que salió el día a comprar. ¿Se atentojó el elote loco? Sí, el elote loco. Ajá, ya. Pero más rico cuando llegué a la mostaza. A mí la mostaza no me gustaba. Sí, sí, cuando pasaron allá todavía yo... Empezando a llover y a mí también se me antojó. Y salgo a comprar un nido, pero con un poquito de mayonesa y queso. Siento que ahora como que no lo hacen tan bien, siento yo, porque jugaron a veces. Pero que la glasa y la mayonesa, la salsa que le echan. Sí, porque yo una vez también compré el otro loco y todo desabrido, el elote, ¿entendés? Es como que no le echan la sal. Ajá, es que la sal le da el toque, al atol, a todo. Bueno, yo cuando hago el olote cocido... ¿No le echan sal? No le echan sal porque a Levy no le gusta la sal. Ah. Siento el sabor, dice que es, ¿sabes? Dando doscientos... Oye, ¿y ahora sí vas a hacer otro sonido y se mira allá qué es? Oye, ¿por qué llevas cuatro meses, no? No sé. Yo no le digo cuando ella tiene cinco meses. ¿Por qué se te mira de grande la barriga? Con la Heidi creo que tenía cuatro meses. ¿Y ella se miraba? Y se dejó ver la Heidi. Ah. Pero hay niñas que no se dejan ver, mamá. No se dejan ver. Son muy delicados, ¿no? Ajá, y pues qué piensas entonces de eso, de los ultrasonidos, entonces sí... Eh, la mayor vez sí sale real lo que es. Pues a mí sí me salió la verdad, yo porque con el Neve me salió que era baloncita y cabal, ¿verdad? El balón. Y acá me preguntaron a mi mamá si en las épocas de ella, cómo hacían los ultrasonidos. Ay, Dios mío, ahí sí que... Nada. Ahí, ahí hasta que nacían, sabía yo si era nena o nene porque no habían esos... Al tanteo. Al tanteo, pero ahora no, ustedes vendrían cuando le miran la barriga, la barriga de las embarazadas y dice, ah, va a ser baloncito. Entonces le... A mí porque la comadrona siempre me decía, va a ser nena, y cierto, nena. Y cuando era balón, cuando me salió, ahora va a ser nene. Y cabal, ¿sabía saber cómo tantean ellas? Lo que pasa es que tal vez sí había, pero no moría. No estaba tan actualizada esa de las situaciones. Porque en el tiempo de antes ni vitamina ni nada de eso. No usaba, no usaba así como ahora que son penas. ¿Cómo? Prenatales. Prenatales. Hablo del centro de salud. Una vez me acuerdo yo, no sé con quién mi tío Félix me regaló prenatales. Y tampoco planificaba, mamá. Para nada, ni conozco las pastillas yo de planificación, nada. ¿Niyecciones o nada? Ni inyecciones. Ahí es a la suerte que... A la suerte cuando sabía yo embarazada. Ajá, ya. ¿Ya se imaginan cuando Estuardo tenga su mujercito en mamá? Ahí se van a estar en contrazo, Dios, porque ahora sí mira todo eso. Ahí se va a ver bullito, porque va a ser en la casa con mi mamá, va a ver bulla del niño. Pero bueno, vamos a ver si que dice Dios va, si me permite Diosito que de... Uno no sabe hoy, hablamos mañana, no... No estamos. No estamos, dice que va. Sí, así es la vida, ¿verdad? Ajá. Y la María dice que ya con este se queda, va. ¿Estás a operar? Sí. Se va a operar, dice. Que todo se haga bien, ¿no? Ajá. Ay, sí, porque ya... Están lindos los bebés, pero... Cuando uno empieza, yo por menos pues... Ahí tiene mamá que teniendo el bebé le da un infarto o así va a pasar. Ah, ya es que la madre viene a muchas películas, dice. Que está llegando... O novelas, que entonces dice que le dan a elegir si quieren que vea la mamá o el hijo, dice. ¿Qué sí pasa? Que se queda el bebé o... Yo en realidad le pongo a platicar así con él, va, que si pasaría así, yo le digo feliz al bebé. ¿Cómo vas a quererle ese? Pero es igual, si los dos están en la ventrilla, sí. Sí, porque es que lo importante, yo digo, Eva, que es el bebé porque él no ha vivido, vos ya viviste. Ya viví un poquito, pero... Ay, no sé cómo. Son bromas. Son bromas. Son bromas, dijo el bebé. Y así va el progreso del embarazo de María, eso es lo que ha estado teniendo un poco de complicaciones, ¿verdad? Sí. Porque tiene que irse a sobar con la comadrona y así va por todo lo que sufre en usted, va, madre. Todo lo que sufre en usted, ¿verdad? Yo cada mes me venía a sobar y miraba dónde vivía, no estaba, lejos me venían, así. A los ocho días que me venía a sobar, yo caía porque vencía la señora, la padrona. Y a poquito le falta, al menos ocho días me decía, pero yo venía que me venía, caballín así, también. Sí, pues. Sí, bien. Ay, bien. Y lo bueno es que en sus tiempos es que no iban a los hospitales de usted, la madre. No, mi hijo, fue de solo la casa. La madre, sí, los dos a los tenía en... Sí, mi caba. No me decían, a mí cuando llegaban hasta allá, mirar, me decían, ay, no me sé ahí cómo es de usted, hasta le da tiempo cuando llegue a la comadrona, hasta aquí, sale viejo. Sí, le decía yo, yo sí, todo es tan lindo que lo cuida uno en ese momento. Porque da tiempo que... La María, creo que... Con la Heidi, sí, tenía ese valor de tenerla en la casa. Pero después ella no. Pero después ella no. Porque tenía todos los valores así, que se digan... Y mamá quería ir así a cesar ahí, viendo cómo salía la cabecita. Del nene, de la nena. De la nena. Para aquel día... Con la Mariguita, mirá, si la padrona no se apura, yo hubiera nacido ahí, solita. Sí, pues. Ok, aquí llega cuando vean la de mía, ya está aquí. Bueno, entonces ya me llegaba al final del video. De tanto, bla, 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 se hizo grave el video. Hasta la próxima. Gracias. Vamos a almorzar. ¿Y no? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias!